¡Aprendo en Casa! Aprendiendo desde casa Como esta es la última semana de Aprendo en Casa del 2020 Hemos preparado unos programas especiales para ustedes Empezaremos por mover nuestro cuerpo ¡Sí, sí, sí! ¿Están listos para activarse? ¡Muy bien, muy bien! Párense todos, párense, párense Y escuchen con atención esta canción para movernos todos juntos ¡Muy bien, muy bien! Muevo mi cuerpo, chup, chupa Muevo mi cuerpo, chup, chupa Brazos arriba, brazos abajo Doy una vuelta y doy un salto El movimiento no, no puede parar Muevo mi cuerpo, chup, chupa Muevo mi cuerpo, chup, chupa Muevo mis hombros, también mis manos Cadera a un lado y ahora al otro Doblo rodillas y me toco los pies Y ahora nos toca hacerlo más rápido Muevo mi cuerpo, chup, chupa Muevo mi cuerpo, chup, chupa Muevo mi cuerpo, chupa Muevo mi cuerpo, chupa Brazos arriba, brazos abajo Doy una vuelta y doy un salto El movimiento no, no puede parar Muevo mi cuerpo, chup, chupa Muevo mi cuerpo, chup, chupa Muevo mis hombros, también mis manos Cadera a un lado y ahora al otro Doblo rodillas y me toco los pies Muevo mi cuerpo, chup, chupa Muevo mi cuerpo, chupa Muevo mi cuerpo, muevo mi cuerpo ¿Qué aprenderemos hoy? Mi mejor amigo es el agua con jabón Agua con jabón, agua con jabón Agua con jabón, agua con jabón Lavo bien mis patas con agua y con jabón Agua con jabón, agua con jabón ¡Ay, qué bien te la sabes, Camote! ¡Claro que sí, Denise! Juanita siempre la canta cuando se lava las manos Y yo la acompaño ¿Sabes, Denise? Antes, en mi casa, no se lavaban las manos así No, solo se lavaban cuando se ensuciaban Ahora Juanita y su familia se lavan todo el tiempo Y yo también me lavo mis patitas Así es Todos los peruanos hemos aprendido a lavarnos las manos Mucho más seguido Y eso es una excelente costumbre Porque así prevenimos muchas enfermedades ¿Qué otra cosa importante ha cambiado este año? Bueno, ahora también desinfectamos las compras Usamos mascarilla para salir Y mantenemos un metro de distancia entre nosotros Pero eso no me gusta mucho Es verdad Mantener la distancia es difícil Sobre todo con nuestros familiares Por ejemplo, a mí me da pena no poder abrazar a mis papás Cuando los voy a visitar Pero entiendo que así los cuido mejor ¿Te parece si escuchamos a Sammy? Y todo lo que cambió en este año 2020 tan diferente ¡Escuchamos! ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! ¡Emeñique! ¡Te disfruto a ti también! Llegó el momento de imaginar y disfrutar ¡Mira, Cocó! ¡Sami salió con su papá y los dos usaban mascarilla! Ahora todos salen a la calle con mascarilla ¿Y nosotros? ¿Por qué no usamos? ¡Cocó! Es que Sammy no nos ha preparado mascarillas Esas que usa Sammy se me caen del pico ¡Cocó! Uy, a mí se me cae de la nariz Oye, Cone, ¿y si creamos nuestras mascarillas? ¡Qué buena idea, Cocó! Yo tengo un montón de materiales en mi reserva ¿En tu reserva? Sí, tengo tela, pedazos viejos de cartón Y algunos papeles que Sammy me ha regalado ¡Cocó! No se diga más ¡Vamos para allá! ¡Cocó! ¡Cocó! Yo quiero que mi mascarilla sea especial Quiero que tenga dibujos de maicitos ¡Mmm! ¡Oh, entonces yo dibujaré en la mía Unas zanahorias tiernitas! ¡Mmm! A ver, Cone ¿Me ayudas a dibujar? Me cuesta agarrar el lápiz de color Con mis patitas de gallina ¡Sí! ¡Juntos lo vamos a lograr! ¡Sí! ¡Cocó! Así es Tú me ayudas a mí Y yo te ayudo a ti Mira, qué bonitos quedaron Nuestros dibujos de zanahorias y maicitos ¡Mmm! ¡Cocó! Pero esa zanahoria se ve Un poco rara, Cone Parece un camote Pues No me importa, Cocó Porque lo importante es que lo hemos dibujado Nosotros mismos Es verdad Ahora que venga Sammy Le pedimos que Los pegue en una tela Y nos ayude a terminar nuestras mascarillas ¡Cocó! ¡Llegaron! ¡Vamos, vamos! ¡Corriendo! ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Cone! ¡Cuidado! ¿Por qué? Tenemos algo que contarte Sí, yo también Pero antes de acercarnos Tengo que bañarme Lavarme bien las manos Desinfectar mis zapatos ¡Ay! Son muchas cosas A ver, Sammy Ven aquí Yo te ayudo Gracias, papi Cada uno tiene sus tareas, Sammy Tú tienes que encargarte De lavarte bien las manos Yo, que soy grande Desinfecto los zapatos Y las compras Y tu abuelita Elmira Está preparando la ducha Sí, papi Ya vuelvo con el coco ¡Ay! Menos mal que nosotros No tenemos que desinfectar nuestras patas ¡Cocó! Porque no salimos a la calle, Cone Solo estamos por la casa Es verdad Listo estoy ¿Qué me quieren contar? ¡Cocó! Lo que pasa es que debimos salir con mascarilla Y nosotros no tenemos mascarilla Tenemos preparados juntos unos dibujos muy bonitos Que queremos que nos ayudes a poner en nuestras mascarillas ¡Qué lindo! ¡Oh! ¿Y cómo hicieron los dibujos con colores? ¡Cocó! Cone me ayudó y yo lo ayudé ¡Oh! Así voy a ayudar yo también a mi primo Él llegará el viernes a casa ¿Por qué necesita ayuda, Sammy? Porque él no puede caminar Y necesita una silla de ruedas Para poder moverse de un lado a otro Por eso Wilder y mi papá Están haciendo rampas y organizando el espacio Para que Amaro pueda moverse con facilidad en la casa ¡Cocó! No sabíamos, Sammy Bueno, todos somos diferentes Mira, mis patitas son muy diferentes de las patas del cone Y tus pies son muy diferentes de nuestras patas Y Amaro tiene ruedas que le ayudan a moverse ¡Cocó! Así es, Sammy ¿Nos ayudas a terminar nuestra mascarilla? ¡Claro que sí! Pero... Los animales no necesitan llevar mascarilla ¿Sabían eso? Pero igual queremos tener una mascarilla ¡Cocó! Aunque sea como recuerdo del 2020, Sammy ¿Sí? Ya, está bien También podemos hacer un gran dibujo Con todo lo que hemos aprendido durante este año ¿Quieren? ¡Sí! ¡Cocó! ¡Sí! A ver, tenemos que dibujar Cómo nos lavamos las manos Guardamos distancia Desinfectar los zapatos y las compras ¡Usar mascarilla! Llegó el momento Aprendemos cada día Recuerden que este es un programa creado para el nivel de educación inicial ¡Deli! Yo también tengo mi mascarilla ¡A pesar de que soy un perro! Igual la uso Porque soy un perro que habla con todos ¡Uf! ¡Uf! Me parece muy bien, Camote Aquí en la radio hemos aprendido a cuidarnos Tenemos un espacio grande Abrimos las ventanas Y nos sentamos lejos unos de otros Muy lejos para... ¡Guardar distancia! ¡Uf! ¡Exacto! Porque lo más importante es... Lavarnos las manos muy seguido Guardar distancia Usar mascarilla cada vez que salimos Y salir lo menos posible para evitar contagiarnos ¡Guau, Denise! ¿Y si escuchamos a niñas y niños que escuchan la radio? ¡Buena idea! Niñas y niños que nos escuchan ¿Qué han aprendido ustedes durante este año? ¿Qué actividades realizan de manera diferente? Siempre me lavo las manos Con mucha agua y jabón Y cuento lento hasta 20 Cuando salgo me pongo mi mascarilla A salir siempre con un pomito de alcohol A crear muchos juegos en familia A jugar con mis amigas y amigos a distancia ¡Por teléfono! Muy bien, muy bien Y ahora vamos a escuchar una canción Que habla sobre todos los cuidados Que debemos tener para salir Escuchen con atención Hoy me toca salir Salir, por fin salir Me voy a preparar Para poder disfrutar Me lavo las manos Dedo por dedo Cuento hasta 20 Lento muy lento Y con mi mascarilla Me protejo Listo estoy ¡Y con distancia! Salta conmigo Alto, muy alto Corre conmigo Siente el viento en tu pelo Grita feliz Hoy nos toca salir Y mirar el bello cielo azul Saltemos todos juntos Alto, muy alto Mi corazón nunca para de saltar 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 Salta conmigo Alto, muy alto Corre conmigo Siente el viento en tu pelo Grita feliz Hoy nos toca salir Y si me ves de lejos Salúdame así ¡Hola! A mover el cuerpo A mover el cuerpo Muevo Shub Shuba Muevo mi cuerpo Shub Shuba Muevo mis hombros También mis manos Cadera a un lado Y ahora al otro Doblo rodillas Y me toco los pies Y ahora Nos toca hacerlo ¡Más rápido! Muevo mi cuerpo Muevo mi cuerpo Shub Shuba Muevo mi cuerpo Shub Shuba Brazos arriba Brazos abajo Doy una vuelta Y doy un salto El movimiento no nos puede parar Muevo mi cuerpo Shub Shuba Muevo mi cuerpo Shub Shuba Muevo mis hombros También mis manos Cadera a un lado Y ahora al otro Doblo rodillas Y me toco los pies Muevo mi cuerpo Shub Shuba Muevo mi cuerpo Shub Shuba Muevo mi cuerpo Muevo mi cuerpo En el programa de hoy Recordamos las nuevas costumbres Que hemos aprendido Durante este año Como lavarnos muy bien las manos Mantener distancia entre nosotros Desinfectar nuestros zapatos y compras Y sobre todo A seguir divirtiéndonos mucho en familia Mientras seguimos aprendiendo Papá, mamá, adulto Que acompañas a la niña o al niño Conversen en casa Sobre las nuevas prácticas Que han adquirido este año Recuerda que las niñas y niños Tienen tareas más sencillas que pueden realizar Por ejemplo Lavarse las manos Y ponerse su mascarilla Los adultos tenemos otras tareas Como desinfectar la ropa Y los zapatos Las compras Y cuidar la salud De toda nuestra familia Reflexionen y conversen en familia ¿Qué han aprendido durante este año? ¿Qué fue más difícil de aprender? ¿Qué fue sencillo de aprender? ¿Qué beneficios ha traído la práctica De lavado de manos frecuente? Nos vemos en el próximo programa A esta misma hora Para seguir aprendiendo juntos Hasta pronto Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero